Otro día más amigos de Pack Opening, hoy vamos a ver la recopilación de todo lo que ha abierto durante Black Friday Que en total son, atentos, 1500€, cuidado Para empezar, importantísimo, es una cantidad que es una barbaridad No tiene ningún sentido, pero no comparéis con vuestras cuentas Porque al final, pues, afortunadamente, mi trabajo es este, así que yo le meto pasta Pero como si un panadero va a comprar el pan y luego te lo vende, más de lo mismo Lo que pasa es que no vendo nada, bueno, alguna vez sí Y la otra cosa importante, más allá de la pasta que he puesto yo, que es una auténtica barbaridad Vosotros no tenéis que poner ni 1500, obviamente, ni 100, ni 30, ni 5 A ver, es vuestro dinero si queréis meter 5 euros porque os apetece Yo no soy vuestro padre y hacéis lo que queréis Pero yo no recomiendo para nada que le metáis pasta al juego Repito, cada uno hace lo que quiere con su dinero Pero yo no recomendaría nunca meter pasta en un juego Y menos en este Que luego te viene ahí el compi con Martial Dembélé de 3000 monedas y te vacunan Ah, pero mira al príncipe David, que soy yo Que luego te vacuno con Diné igualmente, no te preocupes Dicho esto, no me enreo más, vamos a ver qué tal ha ido el pack opening de Black Friday ¡Vamos allá! ¡Ojo! ¡Oh! Ah, el peor Uy, el primero niño Uy, el primero chaval Me puedo volver completamente loco ahora mismo Puedo enloquecer 100% Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Ith? Messi Ah, Felipe ¿Tú te imaginas un Messi? ¿Tú te imaginas por un momento sacar a Messi? No, 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 no Es que vamos a hacer muchas cosas ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Oh! ¡Ah! ¡André! Cuidado que les tengo en la cami de Dux, eh Cuidadín ¡Ojo! ¡A Antonio! No me gusta que estén ahí ya, tío No me gusta No me gusta tenerlos ahí al... ¡Oh! Pero bueno Pero disculpa ¿Es la fiesta de los Sith? Uno se tiene que poner serio en esta vida a veces, tío Y tiene que meterle caña a los fútapuntos, eh Uno se tiene que poner en modo serio No, hombre, no, un panel, no ¿Esto qué es? Seguimos con la rrrrrrrr Ronda de sobres No, hombre, no Camina, EA Sports EA Sports, EA Piqué Piqué sale follete, eh Piqué la han metido magia If ¿Inglés? ¿Me la agarras del revés? Minga ¡Kylian Mbappé! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Ah! Nunca me ha tocado Go-Man Curioso Se nos terminan Hakimi le da tres patadas Yo a ti sí que le doy tres patadas ¡Ojo! ¡España! Mira Busi Con su cuarenta y dos de ritmo Va así Alemán ¿Qué es esto? Es Tindel El peor SBC del año pasado ¡Ah! Si no está Mbappé Ahora me he liado Me he liado, me he liado de equipo de la semana Me he liado, me he liado Me he liado del equipo de la semana Me he nublao, me he nublao, me he nublao ¡Ah, que está! ¿Ve cómo no me he nublao? ¿Ve cómo podía ser Mbappé? Sí que estaba ¡Ah! ¡Bien! Un panel Por fin Alemán DC Volán ¡Ojo Werner! Werner tiene una carta de la Champions Que vale dos millones y medio La pata ¿Por qué coño vale tanto Werner? ¡Ojo! Este sigue bueno Mira que media Mira, mira ¡Ah! Me ha matado No sé cuánta pasta Yo he empezado con 80.000 ¿Cuántos Fiat Points? 84.000 he empezado O sea, hemos gastado ¡Wow! Hemos gastado mucho ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy la estafa! ¡Ah! 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 Insigne ¿Pero por qué? O sea, cuando la cámara Enfoca Y mueve Yo pienso que hay cosas buenas Y no Insigne Último sobre de estos Vamos al lío Vamos a confiar en algo Si no Le metemos ya lo otro ¡Ulo, ulo, ulo! Vaya estafa Vaya estafa el Black Friday El Black Friday en FIFA es un poco curioso, ¿eh? En lugar de meterlo más barato Pone más cosas Y tenemos aquí unos cuantos sobrecitos de 125.000 Así que que empiece la fiesta de los caminantes Uno tras del otro ¡Ojo! Vale, no es 88 Handanovic Yo creo que me lo fullo todo, ¿eh? Ahora mismo ¡Pum! ¡Ojo! Es Grinear Este vale pasta Porque es un central de locos No me quiero emocionar Porque luego pondrá 30.000 Pero a lo mejor sí que vale pasta el chaval ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, brunito! ¿Cuánto vale? ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí que vale Sí que vale 120 Dos if Brunito ¡Ay! ¡Ay! No Disculpe ¡Oh! 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 ¡Uy! Espera, espera, espera Está calentita la... Está calentita la máquina No me... No me lo habían dicho ¡Uf! ¡Uf! La falta de respeto ¡Uy! ¡Qué falta de respeto! Siento que viene algo gordísimo, ¿eh? ¡Lo puedo sentir! ¡Huele, huele, 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 huele! ¡Joder! La falta de respeto es muy grave La falta de respeto está siendo muy grave, chicos Venga, todo el mundo fuera ¿Se viene? ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Ah! Es que es muy pesado ¿Tú te imaginas ver de repente Ben Yedder o The Bruin? ¿Tú te lo imaginas? Se huele a magia, ¿eh? Sí, 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 huele a magia Os lo digo yo El más caro es The Bruin, ¿no? Me giro porque sé que no soy digno de ver a alguien tan bueno ¡Bum! ¡Hostia, hostia, hostia! Havertz Cuidado No, 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 no Be careful ¡Ojo! ¡Ah! Cuando amplía, tío Hummels ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué insulto! Abrimos cinco más, ¿vale? Vamos al lío Último cinco de estos Otra falta de respeto Otra falta de respeto Hablamos de esto Tú, tú, tú Mira, 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 mira Sajo, tocho ¡Lo sabía! ¡Uy, espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gabriel Jesus! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, Gabriel Jesus? ¿Cuánto vale? Vale, pasta O sea, Barazuka City Premier 100.000 Nah, estoy muy bien Estoy muy bien, chicos Estoy muy, muy bien Estoy en nivel muy alto ahora mismo O sea Sí, 100.000 100.000 mis cojones 60 Pero estoy en nivel muy alto igualmente ¡Seguimos! Últimos tres sobrecitos ¿Vale? Hostia, hostia Estos son faltas de respeto Estos son faltas de respeto muy graves para mí ¡Oh! No es falta de respeto No está mal Sanchuste Esto hace unos meses Era el mejor sobre del mundo Walker Sanchuste Ahora ya es una basura Dos últimos sobres Y así nos fulimos la mitad del tirón Habremos sacado alguna cosa que no está mal Como Gabriel que... Ahí va ¡Ah! Janda no digo otra vez Último sobre Es Uno de contrato único De 87 Marco Royce No me puedo ir así Es imposible que me vaya así No, 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 no Imposible, imposible, imposible Me niego Otro, otro, otro Sea lo que sea O sea Ahora sí que da igual lo que sea Me voy Pero no me puedo ir con esa basura ¡Oh! Brunito No salgas tan rápido Hijo de la grandísima puta No salgas tan rápido Que si no es cristiano, tío No salgas tan rápido, chaval Al sobre bien, pero... ¿Por qué sale tan rápido? ¡Ah! ¡Lo, lo, lo! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! Suárez 88 Uy, las medias Soy Kielini ¡Hola! Kielini ¿Cómo estás? Soy Luis Suárez ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer Es un hijo de la grandísima puta ¡Qué mala gente, tío! ¿Esto queréis que me previsualice? O sea, gastando 20 euros por sobre Voy a ver... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, chaval! Pues al final sí que tocaba mirarlo, ¿eh? Pues al final sí que tocaba mirarlo, chaval Venga, va Lo compramos ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Va! A ver que me has insistido, ¿eh? ¡Dios! ¡Magia! ¡Magia! ¡Levandowski! ¡R-ro-ro-ver-le-vandowski! 92 de media Sin más ¡Uh, balán! ¡Oh! ¡Oh, y este sobre! ¿Cuánto balbarán? ¡Oh! ¡Anda! ¡Ojo! ¡Dios! Otro Suárez Es que cuando hay ahí los fuegos artificiales máximos Puede ser cristiano Vale, ahora sí que me gustaría un sobre que digas Puto colde ¡Qué puto asco de persona! En plan, cuenta tocada ¡Ah! ¡Ah! Casi Casi, 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 casi ¡Ojo! 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 ¿Alemán? ¡Oh! ¡Antonio! Ah, no, no, o no, o no, o no, o no, Antonio ¿Eh? O no Emocion, no Último sobre A no ser que haga una pequeña recarga Con lo que tengo en el monedero Última vez que apareces O sea, última vez que apareces Con todo tu nabo Sin darme la duda O sea, última vez que apareces Con todos tus cojones En plan Aquí estoy ¿Qué no? Que quiero duda Es que esto es de locos, tío Cuatro últimos Confianza absoluta Le confiens Vale, 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 no, no Ya veo de qué tipo de Ya veo de qué calaña Está hecho de Asports ¿Ojo? No, tío Fuegos, fuegos, paña Parejo de los cojones Mira, te hago magia Último dos Yo confío O sea, este prefiero que sea El peor sobre del mundo Pero que el siguiente sea la hostia ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! Si es que no está Neymar Entonces, ¿qué más me da? Si no está Neymar Último sobre Ya no hacemos más recargas Vamos a ver Cómo se porte a Asports ¡Ojo! ¡Ojo! Joder, el portero Neuer Sí, sí, tú bailas la pescadiña Sí, sí, tú bailas la pescadiña Neuer Nos ha jodido Ya habéis visto que He gastado un montón de pasta Han tocado muchas cosas Pero tampoco ha sido Un auténtico recital De Cristiano Messi Neymar Mbappé No ha sido la fiesta De los super caminantes Ha sido la fiesta De los caminantes Que luego se van pa SBC Y luego dirán Que la culpa es mía Que estoy enfermo del SBC Que no es cosa mía Lo que a mí me toca 200 veces El colega de Kimmich Y el colegón De Bruno Fernández ¿Qué hago con ellos? ¿Me los quedo de recuerdo? No Pues hago una plantilla Y consigo a Chon gratis O a Dinei Por ejemplo Y vuelvo a repetir No os recomiendo para nada Que le metáis pasta al juego No lo hagáis Lo hago yo Me dejo ya la pasta Me duele cada día Que meto ahí Los dineritos en el FIFA Pero no lo hagáis vosotros Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Los coleg 1700s Subtitulado por Jotx Subtitulado por Jotx Si te procura Subtitulado por Jotx Subtitulado por Jotx